Continuamos, señoras y señores. Estoy fumando en este momento, ya lo estaba dejando más o menos. A ti no te gusta que te vean fumar en videos. ¿Por qué? Son muchas cosas, pero la primera razón es incomodidad. Siento que la gente pierde la atención de lo que estás hablando, porque la gente, aunque no lo creas, todavía tiene principios o no, o la conversación se va al meme, güey, de no mames, ese Luisito se ve que agarra las pedas bien. O sea, ¿y de qué estaban hablando, güey? De caricaturas, ¿no? Pero los comentarios son de que fumas mucho, de cuáles fumas, no te ha hecho daño. ¿Me explico? Se vuelve una variante el visual a lo que era el video, güey. Ok. Ahora, tú desde siempre te has cuidado mucho en esta cuestión de la imagen hacia el público. ¿Qué tanto ha cambiado eso? ¿Se mantiene? Al menos con el cigarro puede ser. No, y también con el alcohol, güey. Con el alcohol también. O sea, lo hago, pero, güey, tómate una cerveza no tiene nada de malo. Ya exponerte de una manera así, güey, estepedísimo y todo, procuro que no. Pero cuando pasa, pues incluso se vuelve cagado, ¿no? Pero no me gusta también ser el borracho cagado, güey. Yo recién empecé a transmitir en pedas, así de dos de la mañana, vamos a transmitir. Y sí, en algún momento sí fue así como, verga. Así me mandaron mensajes así de, ya, por favor, para la transmisión. Fue así como, verga. Me vale madre, realmente en mí es como, pues, güey, o sea, no sé, o sea, siento que es como, no me va a afectar. Entiendo plenamente el punto, pero es como de, güey, no porque alguien me diga X comentario, voy a dejar de tomar o de fumar o hacer ejercicio. Pero sí, plenamente entiendo. Es que es cierto o no, güey, o sea, si eres una figura pública o eres alguien, un modelo a seguir, y también me cuesta trabajo esa parte, güey, y más ahora como papá, el hecho de decir, yo admiro mucho a este güey, ¿no? Y de repente este güey que está maquillándose, güey, haciendo un desmadre bien divertido y fuma y se está metiendo una línea de coca, pues también es como que, no lo sé, güey. O sea, te puede valer madre, te la estás pasando tú muy bien, hay gente que se va a identificar contigo, pero hay gente atrás de esa gente, güey, que no le va a aparecer. Y a lo mejor, quieras o no, güey, pues también hay luego marquitas que entran por ahí, güey, o marcas grandes, que su primera vista, por ejemplo, podría ser el no consumir drogas o no tomar alcohol o ser un vicio. Pues de patrocinarte a ti a patrocinarte a alguien que corre y se droga en privado, pues seguramente también lo ha hecho, güey. Sí, sí, sí. O sea, no voy a decir que no pasa y no te voy a decir que yo también soy, gracias a que no lo hago frente a la cámara, un güey de bien para siempre, sino que para mí es como incómodo, güey. Y es como estar cagando con la puerta abierta, güey. Ok. Entonces, no me incomoda que me veas cagando porque créeme que tú también cagas, güey, y todo el mundo caga. Sí, yo sí. Pero ¿por qué entonces le ponemos puerta? No sé, pues a ver algo, ¿no? O sea... Que ahora siento que también entra mucho la parte de ser tú mismo al final del día. Tú no lo haces porque así eres y tienes una moral, por así decirlo, que te hace ser así. Pero también yo creo que de manera en que tú vayas aceptando lo que quieres hacer en cada momento, siento que te va encaminando un poco a los lugares a donde tienes que estar. Apenas veía un güey que decía, no recuerdo quién, ah, el güey de Diego Freyús, creo que se llama, el pelón, y decía, tú puedes comportarte como yo soy muy refinado, muy chido, muy simpático, muy educado, y eso te va a atraer a personas que quizás no son eso, porque tú estás vendiendo una imagen de un personaje. Entonces, pues sí, es parte justo de ser quien eres. Si eres una persona con una mentalidad abierta, madura, no tienes ningún problema, güey. Puedo ver, y lo hemos visto, gente metiéndose en líneas de coca, güey, gustas, no gracias. El whatever, por ejemplo. Por ejemplo, el whatever, que te dice, ¿quieres, güey? Pero hasta ahí, no por eso tenemos que dejar de ser mal amigos o eres un delincuente o un algo, o sea, podemos seguir teniendo relación. Pero a los papás o a las generaciones o etcétera, pues es una mala influencia, es un peligro, te vas a desviar, te vas a ser delincuente, puede que sí, pero también puede que no. Porque también es una sociedad, como decíamos hace un momento, de señalamiento, güey. Y en ese señalamiento es, lo hace por llamar la atención. Como también hay mucha gente católica, refinada, vestirse bien, que al final de cuentas, por fuera son güeyes muy culeros, güey. En la escuela decían que la televisión no educa. Lo llegaron a decir. Y sí, y hoy en día el internet ni de pedo va a educar. O sea, te puede influenciar, pero yo creo que de manera natural, como cuando sales a la calle y te influencia un güey para tu estado de ánimo, para tener cierta actitud, para reaccionar ante lo que te hizo, cómo te vio, cómo te habló. Y recién había una frase que decían, tú puedes controlar el 90, o bueno, tú eres responsable del 98% de cómo te sientes. El 2% restante es de los demás, pero tú eres responsable del 98%. Hoy en día ya lo veo como, pues güey, o sea, ya no voy a hacer reír quizás al chavo de 10 años, porque ya estoy muy grande, no me va a ver a mí, sino va a ver a Led o va a ver a Juan Garnizo, no sé. Tú toma de mí los beneficios y lo que veas en contra y tú transformalos, o sea, no sé, pero siento que es una gran responsabilidad. Y una hueva estar tratando de ser un ejemplo a seguir para la gente que nos ve, porque ni de pedo soy. Y de allá para acá, güey, o sea, conocemos youtubers e influencers que tienen una imagen para un determinado público que se maneja de una manera y que en fiestas no te la crees, güey. Sí, sí, sí. Que si dices, ay, güey, ya viste qué estás haciendo, con quién y todo, y dices que bueno, o sea, eso es a lo que voy. No, tampoco tienes que exponerte, ¿no? Por el hecho de decir, güey, soy youtuber y así soy. Pues sí, pero también cuidas a lo mejor esa otra parte, güey, ¿no? ¿Quién me ve? ¿Qué me ven? ¿Qué me siguen? LK Network. Muchísimo. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. ¡Gracias por ver el video!